Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sólo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sólo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Ponte yo y mil momentos Porque nos consolamos Porque siempre que te veo No estoy diferente Yo quiero perderte Ponte yo y mil momentos Pero no te vayas a volver Porque siempre que te veo Tú me quieres Gotham Y yo quiero perderte Dime cómo hacernos Si te merece y a ti también Yo te quiero comer Te quiero nacer